Para Pedro Sánchez España tiene un problema y no solo es catalán, pero él dice ha dado con la solución. Política para un nuevo pacto. Lo que se traduce según este artículo en hacer algo así como una segunda transición, es decir, reformar la constitución entre todos. Pasa por renovar y mejorar ese marco de convivencia común. Para salvar el primer escollo, el desafío independentista catalán, la solución del PSOE es más que conocida, una reforma federal. Puede tener la solución federal que propone mi partido y que yo genéricamente defiendo. Pero puestos a abrir el melón constitucional, los socialistas proponen cambiar muchas más cosas y muy variadas. Por ejemplo, reconocer los nuevos modelos de familia, suprimir totalmente la pena de muerte, reformar el Senado o reducir aforamientos. A Izquierda Unida la música le suena bien, pero cree que la letra aún se queda corta. No caben parches. Desde nuestro punto de vista lo que hemos planteado es que hay que ir a un nuevo proceso constituyente. El PP recibe la reforma de la constitución con un portazo, porque dice, está hecha al gusto de los catalanes. Cambiándose la constitución para los que no la quieren cumplir, pues no me parece el argumento más acertado. Y en el gobierno, cada vez que se ha sacado el tema, también ha caído en saco roto. Reformamos la constitución para hacer qué. Porque ponerse a reformar la carta magna, dicen, tiene mucha miga. Sería bueno saber qué se quiere hacer, si se quieren quitar competencias, si se quiere recentralizar. Para los socialistas, cambiar la constitución sería la solución a todos nuestros males. Eso sí, reconocen que tendría que ser acordada y luego votada por los ciudadanos.